Muestras de júbilo frente a la Casa Blanca, donde cientos de personas se reunieron rápidamente tras el anuncio de la muerte de Osama Bin Laden. Es una cosa simbólica. Me siento orgullosa de nuestro país, de nuestros militares. Estoy orgullosa de nuestros presidentes, Bush y Obama. Matas a estadounidenses inocentes. Tardo o temprano pagarás el precio. Ese es el mensaje que la gente debería recibir. Todo el mundo recuerda dónde estaba el 11 de septiembre. Y es el fin de una era, seguro. Es tiempo de celebrar. Es el arquetipo de la satisfacción. ¡Gracias!